¿Qué onda señores? ¿Cómo están? Yo soy Noce de Cel El día de hoy vamos a platicar de este, del Poco X5 Un dispositivo que sin duda alguna ya llegó Es bastante, bastante popular La versión o la generación de X siempre de Poco Ha sido una generación que desde el X3 Pro Ha venido a ser una de las favoritas de público Pero también es cierto que ha venido a menos En esta ocasión vamos a hacer el desempaquetado Para mostrarte si el diseño está padre Para mostrarte un poco de las características Unboxing y primeras impresiones del X5 Ya lo sabes, si es la primera vez que estás en mi canal Suscríbete, activa la campanita Y sígueme en todas las redes para seguir haciendo más contenido Para ti, yo soy Noce de Cel Comencemos con este desempaquetado Bueno y este es el equipo El Poco X5 en versión 5G Es parte de la serie X para este 2023 Tiene una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas Resolución Full HD Plus y tasa de 120 Hz Está potenciado por un Snapdragon 695.6 8 GB de RAM según sea la versión de almacenamiento Y contamos con unas versiones de almacenamiento Hasta 256 GB El Poco X5 también cuenta con una Cámara triple con sensor principal De 48 megapíxeles y tiene una cámara Selfie de 13 Este equipo se almacena con una batería De 5000 mAh, se alimenta Y la carga rápida que nos entrega es de 33 watts Como puedes ver viene prácticamente Lo de siempre en poco Nos entregan todavía este cartoncito Que viene con una herramienta para SIM Viene también con manuales Bastantes manuales De hecho yo creo que esto si se podría Como que ahorrar con un código QR No sé, vienen tres libritos De muy buen tamaño Y ahí están También tenemos esto que es el protector Un protector transparente De la calidad pues Promedio que esperamos Se agradece que lo tengamos Porque al menos lo tienes que gastar O si quieres uno mejor Pues ya te lo comprarás Pero mientras está protegido tu equipo ¿Qué más vamos a encontrar? Este como te dije es un equipo Que todavía nos va a entregar Un cargador Vamos a hacer el equipo a un lado Para ver primero esto Aquí está el cargador 33 watts es la potencia Que nos va a entregar En este dispositivo Y viene con el cable también No hay audífonos Ya no hay adaptadores Pero al menos todavía Nos entregan cargador Protector Y un cable Este es el dispositivo Buenas sensaciones en mano Déjame mostrarte el diseño Este color azul me gusta bastante Hay un color en amarillo también Que si soy honesto Se ve más llamativo Pero a mí me gusta Que sea un poco como más elegante Y discreto Este color me gusta Se ve bonito Sensaciones a la mano Se siente bastante bien Es un equipo Que está construido en plástico Lógicamente Esas son las sensaciones Que me da Pero es un acabado mate Muy limpio Muy muy bonito Se ve hasta elegante Como que este diseño Si me gusta más En la parte de abajo Tenemos micrófono Bocina Y el cargador De este lado Botones Encendidos Subir y bajar volumen Que está bastante Bastante bien Y en la parte de arriba Jack de 3.5 Infrarrojo Y otro micrófono Está muy bien O sea el equipo Te da muy buenas sensaciones En mano Realmente se siente Bastante bastante bien La pantalla Creo que es una pantalla Bastante buena Con muy buenos colores Aquí ahorita Hay mucha iluminación Natural Estamos prácticamente Debajo del sol Y se ve bien El brillo Está de muy buen nivel Para que salgas a la calle A las 12 del día Te da el sol Mero en la mera nuca Y sin embargo se va a ver Bastante bien La pantalla No vas a andar batallando Entonces eso es algo Que si me gusta Me parece que el panel Es de muy buena calidad El marco de abajo Como siempre Está más resaltado Que en los demás Pero se ve bien La perforación Es muy pequeña Y se ve muy estética Me gusta bastante El dispositivo Físicamente Ojo Físicamente Ya el equipo Me atrapa Me gusta lo que propone Poco con esta opción Del X5 Un equipo Que está bastante económico Lo quieres comprar Mis amigos De TecnoSmart En la plaza Sur Plaza De la tecnología Sur Ahí lo puedes encontrar Con ellos Vamos a hacer unas tomas Para que lo deleites Un poquito mejor Y te platico más Sobre este dispositivo Este es un equipo De gama media De entrada Prácticamente Tenemos un peso De 189 gramos Es ligero Un grosor De 8 milímetros La verdad es que Las dimensiones Me parece que están Bastante bien Se siente bien en mano Y la verdad Se siente de más calidad De la que realmente es Gorilla Glass 3 Tenemos también En este dispositivo Vamos a encontrar Una pantalla De 6,67 Pulgadas Que es bastante gruesa Bastante Bastante amplia Bastante Bastante grande Para ver contenido La cámara Me parece bonita El diseño en general La parte trasera Me gusta bastante Me parece un equipo Que en cuanto a diseño No tiene nada que perderle A ningún otro Tenemos también sonido No tenemos sonido estéreo Perdón Tenemos un altoparlante Nada más En la versión Pro Si lo vamos a encontrar A esta versión Se lo han quitado Solamente tenemos Un altavoz Tenemos algunos sensores Acelerómetro Proximidad Luz ambiente Giroscopio Una brújula digital Y lector de huellas De costado Entonces si viene Lector de huellas Ahí Certificación IP53 Contra el agua Y contra el polvo En salpicaduras Nada más No hay carga inalámbrica No hay carga reversible Es un equipo básico Está bastante bueno Es un equipo que vale menos De cuatro mil quinientos Pesos me parece Por ahí Entonces sin duda alguna Creo que Vas a cubrir muchas necesidades De los usuarios básicos Con este dispositivo Toma buenas cámaras Me parece que Por las condiciones De la cámara No va a ser muy buena En grabación de video Pero si debe de ser buena A la hora de tomar fotografías Cosa que la vamos a poner A prueba más adelante De manera personal Que creo que es un equipo Que en diseño Está muy bonito Si me gusta bastante Lo que ofrece Me parece que está bien Aunque no es nada nuevo Dentro del catálogo Ni de Poco Ni de Xiaomi Todas esas características Ya se las hemos visto A muchos otros dispositivos Inclusive que nos presentaron Hace uno O hasta dos años El procesador que nos entrega La verdad es que No sé si es el que me hubiera gustado Pero lo que sí sé Es que es un equipo Que vale la pena Definitivamente Va a depender mucho Del precio en el que lo compres Mi sugerencia por eso Es cómpralo con TecnoSmart Tienen un excelente precio Y es en envíos A toda la república Te interesa Mándame un DM en Instagram Y con gusto te ayudo A que la experiencia sea muy buena Hay que decirlo Es un equipo en 5G también Las sensaciones Si me gustan De verdad es que El equipo me da Muy buenas sensaciones En mano Y la verdad es que Antes yo tenía un problema Con este módulo de cámaras No me gustaba Como que dijera poco Y así Te vas acostumbrando Y se ve bastante Bastante bien En el procesador La verdad es que Te puedo decir Que también me gusta Se siente ligero Pesa menos de 200 gramos Este dispositivo Lo cual me habla de que Es un equipo Con muy muy buenas Prestaciones La cámara Se ve bien En un primer vistazo Tenemos prácticamente Modos Para tirar para arriba No veo el modo El modo clon aquí Creo que quizás No se lo pusieron ya Pero Me gusta la pantalla La verdad es una de las cosas Que más me gusta En esta pantalla Tenemos una resolución Full HD plus Tenemos también Una perforación Bastante pequeña La batería Debe de ser Uno de sus fuertes A pesar de que El equipo no es tan grueso 5000 miliamperios Debe de cargar relativamente Rápido Con el cargador De 33 watts Y esos 5000 miliamperios Nos deberán de aguantar Mínimo todo el día Ya que el procesador Que tiene No es un procesador Tan exigente Y que en teoría Si gestiona bien La batería Lo vamos a estar probando Vamos a hacer varias pruebas Con él Vamos a traer también La versión X5 Pro Así que Si es la primera vez Que es mi canal Ya llegaste hasta aquí Bueno regálame una suscripción Un like Y comenta Que te parece este dispositivo Me parece un equipo Sin juzgarlo De sus orígenes Un equipo interesante Obviamente cualquier Yo creo que cualquier Poco X5 Que comparemos Con el X3 Pro Que fue el rey de reyes Cualquiera Va a salir llorando Porque ese fue un equipo Que simplemente No se ha visto otro igual Y no creo que veamos Otro igual A la marca no le conviene Un dispositivo tan bien hecho Por eso empezó a morirse El X5 Pro De hecho El X3 Pro Perdón más bien dicho Entonces si Sin duda alguna Este es un buen equipo Vamos a comprobarlo